Hola amigos de YouTube, bueno pues nuevamente aquí tenemos más fósiles. En esta ocasión tenemos tres tipos diferentes de fósiles. Tenemos esta que es un fósil de tortuga. Se puede ver la vetebra pegada. Posiblemente sea la panza de una tortuga. Igual, este por ejemplo es la data de la era de hielo. Aquí tenemos un fósil. De un diente de un depredador. Francamente no sé de qué tipo de depredador sea. Pero podemos saber que no es de un cocodrilo porque los de cocodrilo son rectos. Se ve que era un diente para triturar por presión, no por corte. Este está así como que muy identificado. Quizás hasta podría ser de dinosaurio. Pero lo fácil y seguro es que es de la era de hielo para abajo. Porque está totalmente fosilizado. Aquí tenemos una pequeña colección. De fósiles pero incrustado. Bueno, pues este obvio es de tiburón. Estos dos son más antiguos que estos fósiles porque están ya negros. Al igual que este. Esto nos habla de que son de una mayor antigüedad que de la era de hielo. Entonces, no sé, estos podrían ser quizás fósiles de dientes de un gonzonato quizás. Y pues estos están así como que muy identificados. Y en el caso de este, los lotecitos son fósiles que vienen desde Marruecos. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.